Vamos a chingarnos una huaracha, porque apenas nos estamos acomodando en la cabina de mando Besolido la pasión Llegó la primera huaracha Y dice Vamos a iniciar con la primera huaracha a través de la música El sonido de la pasión Y dice Mira que bonito Así baila la banda Dale ritmo papi El sonido de la pasión Échale pa' aquí Ramón Tóxica pasiónera La culpa la tuvo Adela La culpa la tuvo Rosa También la tuvo José Y el amor que yo tenía Y el amor que yo tenía Con mi negra se acabó Oscar Rujo Pero a mí lo que más me duele Pero que a mí lo que más me duele Es perder todo su amor Saber que por lo chismoso Saber que por lo chismoso Los días se van a separar Los nuevos sonidos Saber que voy a hacer De México Con la vigente del Peñón de los baños Si ella no vuelve jamás De esta vela moriré Vamos a iniciar La culpa la tuvo Adela La culpa la tuvo Rosa También la tuvo José Mujer chismosa Muy peligrosa Muy peligrosa Mujer chismosa Mujer chismosa Muy peligrosa Mira que sabor Mujer chismosa Y dice Mujer chismosa Muy peligrosa Muy peligrosa Mujer chismosa ¿Cómo se llama? Para gozar Oye mi rumba Pa' guaracha Pa' llanamar Mujer chismosa Muy peligrosa Muy peligrosa Si yo la encuentro Esa chismosa Esa chismosa La voy a matar Pa' llanamar Dale piano Piano ¿Dónde está? ¿Dónde está chismoso? Ahí no va Este es el concierto de Las blancas Y las negras Así como le gustan a la pasión Rubias Fuera Morena Bien prieta A mí déjenme a la albina Sonido la pasión Mira que sabor Sonido la pasión Vaya Esta noche Ya nos acompaña Agárra a su chismoso ¿Dónde está? ¿Dónde está chismoso? Ahí no va Échale Maira García ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! La mujer chismosa La mujer chismosa ¡Ahí les habla! ¡Mira que sabor quise! Sonido la pasión Agárra a su chismoso Jesús Ochoa Aguirre Jesús Ochoa Aguirre Es sonido la pasión Así, 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 así! Así, así, así Tóxica, pasionera, toda la gente de Ner del Valle, chicas prohibidas, échale Magis Ramón, y dice, y la emoción el que pasa pero sintoniza para gratis arroz para mi prima y toda la familia Toda la familia Ruiz Ahí en San Juan de Aragón Mi prima La pasión La pasión La pasión Que bonita huaracha Salpícame carrito Vaya Ya está listo Ha salido candela Ánimo Y dice La pasión La pasión La pasión Y dice Mujer chismosa Muy peligrosa Mujer chismosa Muy fastidiosa Mujer chismosa Muy peligrosa Muy peligrosa Mujer chismosa Se va Se va El whisky Y la asquicia de Cuernavaca Puro peñón de los baños Vamos a ver el final Qué bonito tema sabroso Qué bonito tema rico En esta bonita programación Super esencial Donde estamos haciendo la rumba Estamos haciendo el sabor A través de la música En el sonido La pasión De los sonidos en México Mujer chismosa Ydie SienIMO Mujer chismosa Ferra Chismosa Mujer chismosa Death Chismosa May Chismosa All